Hola, buenos días, soy Emilio García, periodista, youtuber, bienvenido a mi canal. No me veo yo explicando esto a las próximas generaciones, a mis hijos, a mis nietos, diciéndoles que para qué hice yo YouTube, pues hijo mío, o mi nieto, yo hice YouTube para intentar salvar la libertad de expresión, la libertad de opinión, los derechos fundamentales. Sí, sí, el otro día subí a esta plataforma un vídeo defendiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 13, y vino la plataforma YouTube y en unos segundos me tiró el vídeo. 27 visualizaciones por ahí llevaba cuando me lo tiró. Mi gran delito era defender los derechos humanos, pero bueno, no se puede defender, estamos en una sociedad occidental y democrática donde defender los derechos humanos es ilegal, es inconstitucional. Por eso este canal está tan mal visto, porque doy opiniones políticamente incorrectas. Sí, lo lógico sería seguir la línea que sigue todo el mundo, dar la versión que tiene todo el mundo, y no indagar, como periodista que soy, la verdad, y decir, ah, pues mira, en este caso de la chica esta... Una vergüenza, que un caso de más de 8.000 páginas, si viste sentencia... Pues igual no fue verdad, porque todas las pruebas dicen lo contrario, que estos chavales son inocentes, aunque les han condenado a la cárcel, que esto ocurrió en España hace unos años. Por cierto, un vídeo por el que me llevaron a mí al juzgado, que por cierto está aquí, es el vídeo más visto de este canal. En subidas, en más visualizaciones, lo tenéis, cuarenta y tantas mil. ¿Cuál es el delito en este país? Decir la verdad. Estamos en una sociedad, sí, Europa Occidental, democracias, Estados Unidos, Europa, donde decir la verdad, como sea políticamente incorrecta, estés en contra del poder establecido, o en contra de la mayoría, pues te encuentras primero con la censura de YouTube, que te borra el vídeo, de repente desapareció, pones un vídeo en el canal y dices, no, el otro día defendía, ya te digo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, y dices, bueno, ¿qué vídeo ilegal has hecho? ¿Emilio Bin Laden? No, pues era un vídeo que defendía los derechos humanos, en concreto el artículo 13. Pues, YouTube me avisó y dice, mira, es que puedes dar opiniones en estas, puedes... No sé qué dijo, que estaba dando yo opiniones en contra de la OMS y de las políticas de sanidad del gobierno de España. Dije, no, estoy hablando de la legislación vigente en España y del nuevo Real Decreto que nos quieren poner. Y me dijo, vídeo borrado, canal censurado, siete días sin poder subir, ni publicar, ni comentar, nada. Bueno, esto no es lo peor. Luego, si consigues poner un vídeo y que te pase la censura, ya no puedes usar ni palabras, ni tacos, ni... Hay palabras, un montón de ellas que están prohibidas y censuradas, que la gente dice, ¿Por qué hablas raro? Que no te sale muy bien, te quedas en blanco. Y digo, es que no me quedo en blanco, es que estoy pensando, este término no se puede usar, el otro no. La palabra, es que hay un montón de palabras que están censuradas. Sí, palabras normales, como esta, no puedes publicarlas en YouTube. Te censuran el vídeo, te lo echan para atrás. El algoritmo... Se carga la libertad de opinión. Por eso, uno piensa, es como decir esto, como cortar, como... O sea, nos autocensuramos a nosotros mismos para poder decir la verdad u una opinión diferente. Luego me dicen, ay, es que tus vídeos son muy malos, no se te entienden, no te enteras de nada, no hablas bien, digo, ya, es que estoy hablando entrecortado porque este término no lo puedo usar, el otro tampoco, el otro... Y tienes un diccionario en la cabeza de palabras que no puedes emplear en YouTube, palabras normales que están en el diccionario, y no estoy hablando de tacos. Decir menor es delito aquí en YouTube. Y bueno, consigues que tus vídeos pasen la censura. Y dices, ¿qué miniatura pongo? Me van a tirar la... Pues me han tirado vídeos por titular. Y dices, ¿cómo titulo? Pero claro, titular es una manera que entonces no llama la atención, entonces no tienes visitas. Esto es más complicado de lo que parece. Y luego si ya pasas todas las censuras previas, y logras que el vídeo se vea, y que YouTube te lo difunda, porque si no te dejan el canal bloqueado, como he estado dos años aquí, que no lo veía ni el tanto, que 50 visualizaciones un vídeo subía, ¿por qué? Pues porque no dan difusión de tus contenidos, porque no es la opinión mayoritaria, entonces no quieren que se te vea, porque... Bueno, pues todavía te encuentras a alguien que no opina como tú, y te denuncia el vídeo, y te denuncia el canal, y te denuncian todos los... Y te dan like, like... Y entonces no respetan tu opinión, y viene YouTube y dicen, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? Y entonces te vuelven a cesumbrar. Bueno, lo peor... Peor que los tribunales, te lo digo en serio. Publicar aquí un vídeo en una plataforma... Es una pena que no exista otra plataforma, igual que YouTube, porque sí, está Vimeo, pero tienes que pagar al mes 6 euros o no sé qué, por subir vídeos, y tienes tweets, pero tienes que... son directos. Y a mí me gusta grabar porque me trabo, soy autista, Asperger y tal, o sea, fíjate en lo difícil que lo tenemos. En fin, menuda chapa que os he dado. Buenos días, si han llegado aquí, si te gustan los vídeos, bienvenido a mi canal, y suscríbete. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis, y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.